¡Hola! Hoy venimos a hablaros de los conciertos educativos ¡innecesarios! ¿Por qué decimos que son innecesarios? Pues mira, un concierto educativo es un convenio sostenido con dinero público que se establece con los colegios privados para satisfacer necesidades de escolarización. ¿Qué pasa? Esto viene de hace tiempo atrás, en los 80, que hubo un boom de la natalidad y entonces pues la oferta pública era insuficiente y se necesitaba tener este tipo de conciertos educativos para responder a toda la demanda de escolarización que había por aquel entonces. ¿Pero qué sucede ahora? Ahora no estamos en los 80, ahora estamos en 2017 y en 2017 que hay un descenso de la natalidad. Por eso decimos que ya no son necesarios tantos conciertos educativos. ¿Pero esto cómo se hace? Pues esto básicamente se utiliza el censo de la población que hay en las localidades y dentro de las localidades en las zonas de escolarización y sobre ello se hace la planificación educativa y la oferta para el curso siguiente. Entonces yo me imagino, por ejemplo, a la consejera de Educación aquí en Aragón porque este año toca la renovación de todos los conciertos educativos que lo soliciten y que se atengan a la norma porque un concierto educativo no es tuyo para siempre sino que tienes que atenerte a una normativa. El punto número uno del que vamos a hablar hoy es el de, precisamente ese, satisfacer las necesidades de escolarización. Bueno, también está el del tema de que haya consignación presupuestaria suficiente, ¿no? Y claro, pues yo si fuera consejera lo tendría muy claro porque, por ejemplo, para este curso, pues en invierno no he podido cambiar las calderas de varios institutos y han tenido que estar los chicos a 12 grados en clase pero bueno, igual es diferente cuestión, ¿no? Entonces yo me imagino eso, ¿no? A la consejera allí pensando en la consejería como es de educación y haciendo matemáticas, ¿no? Y diciendo, vamos a ver, en esta zona de escolarización resulta que tengo censados a 110 niños entonces solo necesito 5 aulas de 3 años, ¿no? Entonces, mira, pues resulta que hay 2 colegios públicos uno que ofrece una vía, una clase otro que ofrece 2 clases de 3 años públicos y resulta que tengo un concertado que ofrece 3 clases para 3 años entonces tengo 3 y 2, 5 y 1, 6 pero si la ratio es a 22, yo solo necesito 5 aulas eso es, un concierto educativo innecesario tendría que reducirlo porque ya no lo necesito porque ya no hay niños Claro, vamos a ver, eso es lo lógico, ¿verdad? Es lo lógico, pero vamos a ver El proceso de escolarización es una cosa muy seria cuando estamos hablando de planificación educativa no solamente hablamos de ratios por aula y alumnado que matricular estamos hablando de una serie de factores muy importantes y determinantes que también influyen a tener en cuenta vamos a calzón quitado vamos a ver si resulta que el PP cuando gobernó la legislatura pasada recortó el 18% de los presupuestos a la educación pública porque el PP ya sabemos todos que degustarle la educación pública no es y solamente recortó el 0,1 en la educación concertada vamos que la mantuvo como tal cual estaba pues vamos a ver ¿de qué estamos hablando? son dos colegios públicos que ya son chiquiticos que ya se han quedado pequeños fíjate, uno ya solo es de una vía, ¿no? y el otro es de dos pues vamos a ver si pierde una el de dos pues ya se quedan iguales, ¿no? uno y uno y vamos a ver que ya lo hemos estado viendo, ¿no? pues si estamos diciendo que se recortó tanto y que ya les afectó y ya se quedaron pequeños, ¿no? ¿y qué fueron esos recortes? pues esos recortes al final lo que pasó es que se fue pues todo el profesorado, ¿no? que se recortó, ¿no? que hablábamos en la legislatura pasada de dos mil puestos de trabajo claro, yo también tengo que decir que cuando el PSOE somos oposición hablamos y decimos muchas cosas luego en gobierno todo eso pues bueno, a ver y claro pues esos dos mil profesores que se fueron pues que fueron interinos, ¿no? y luego todos los que hubo que trasladar, ¿no? pues por ejemplo no en Zaragoza pues qué pasó pues que ya están en Utebo o sea pues muchos los trasladamos están en Utebo ya allí dando clase bueno, ya y otros los que los que no tenían inglés pues igual en Mequinenza, ¿no? pero que ya no están ya no están entonces que vamos pues pequeños no son pequeñicos esos centros y luego también pues otra cosa vamos a ver es verdad ahora toca la renovación y todos los centros privados que quieran acogerse pues solicitando renovación de conciertos educativos pero yo también digo una cosa, ¿eh? que yo no tengo la culpa de que esté la 11 el PSOE la votó en contra ¿eh? eso que quede muy claro votamos en contra de la 11 ¿eso qué quiere decir? que la 11 establece que la renovación es para para 6 años y no para 4 bueno, pues culpa mía no es o sea yo tengo que cumplir la ley y luego aparte bueno, pues la planificación educativa y todo la puedo hacer si es que yo puedo yo puedo pero quiero quiero porque claro la planificación educativa es ahora, ¿no? y es para pues para entender que esto es a 6 años vista, ¿no? y ¿qué puede pasar? pues que cerramos un colegio dentro de 6 años porque no hay niños y niñas pues 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 bueno pues oye ya se ha hecho ¿no? alguna vez tampoco tampoco creo que sea ningún drama, ¿no? y dentro de 6 años pues es que era la 11, ¿no? yo tengo competencias y tal para poder revertir esto pero tampoco es mi problema entonces, bueno a mí desde luego este criterio 1 de la normativa de los conciertos educativos que se establecen para satisfacer las necesidades de escolarización no me acaba de convencer no me convence para no hacer la renovación de los conciertos educativos entonces me esperaré a la semana que viene a estudiar el criterio número 2 de la normativa que rigen los conciertos educativos y ya veremos ya veremos ¿sabes? Gracias por ver el video.